Hola amiguitos, como ya llega el día de la madre, voy a preparar yo mismo un pastelito. Yo sé que así hay de comprar, pero quiero hacer con mis propias manos, porque ahí sale riquísimo. Para hacer el pastel, primero voy a exprimir la naranja. Estoy exprimiendo la naranja para hacer un pastel sabor a naranja. Ya termino ya de escurrir la naranjita. Ahora voy a preparar vuelta otras cosas. Voy a preparar los huevos. Voy a batir primero los huevos. Yo siempre voy a hacer, sacando la clara, se batir primero la clara, después el amarillo. Allí se hacer. Vuelta aquí voy a batir los amarillos. Voy a batir los huevos. Como ya están batidos los huevos, vuelta voy a hacer derretir la mantequilla para poner ya ice y para mezclar ya todo. Voy a prender el horno para que se siga calentando el horno, para preparar la masita. Y ya se derretir la mantequilla hasta que un poquito enfríe, voy a batir la clara. Ya se derretir la mantequilla hasta que un poquito enfríe, voy a batir la clara. Voy a batir la clara de huevo con azúcar para que esponje mejor el pastel. Voy a batir la clara de huevo con azúcar para que esponje mejor el pastel. Es como que si estuviéramos haciendo una espumilla. Ahí sale rico. Ya acá voy a... batiendo, vuelta voy a preparar ya con la mantequilla voy a batir las otras cosas. Ahora vuelta voy a batir ya la yema del huevo con la mantequilla. Voy a poner un sobrecito de... de polvito de hornear y unas dos cucharitas de... de esencia de vainilla. O unas copitas. Ya está ya todo batido los ingredientes, vuelta voy a poner el juguito de naranja. Como ya está ya preparado voy a poner la arenita para mezclar. Ya pongo la harina, vuelta ahora voy a poner la cremita. La cremita de la clara de huevo. Para hacer un rico pastel. Como falta un poquito de azúcar voy a poner un poquito. Si es que está un poco aguadito irán poniendo un poco más de harina para que haga... Ya este poquito. Ya termino ya haciéndote... batir el pastelito. Ahora sí voy a poner en el molde. Ya está ya listito. Ya está listito voy a poner en el molde. Voy a poner fregando bien la mantequilla para que no queme el pastel. Que salga bonito. Voy a poner un poquito de harina para que no pegue. Luego voy a meter al horno. Quizás hornera rapidito. Ya. Ahorita dejo en 30 minutos quizás ya esté listo el pastel. Voy a ver si ya está el pastel. Ya estará no sé. Ya está ya. Voy a poner que enfríe para poner muchas cosas. Voy a hacer la cremita para poner en el pastel. Aquí tengo la polvo chantilly. Ahí se vuelta voy a poner la taza de leche. Esta es la lechecita que es servir pero enfriada. Voy a bater la cremita. Ya terminé hacer la cremita. Vuelta voy a ver el pastel para ver si ya está enfiadito para poner. Qué rico. Voy a sacar el pastel. Ahí se ya ha hecho bonito eh. Amiguitos. Voy a cortar a la medida de este. Voy a cortar el pastel porque está muy ancho y no tenemos yo un platillito para poner la cremita. Asegurando bien. Por eso voy a cortar un poquito. Ya. Ahí sí. Aunque el pastel sea un poco muy pequeño pero para nada más de mi mami está bien. Voy a rellenar con esta paleta. Aquí voy a poner la crema para hacer unos bordillitos. Aquí yo costé una botillita en forma de cruz. Esto voy a poner así. Haciendo así unos bordillitos. Así. Pero ya le voy a poner aquí la cremita. Aquí voy a hacer otra cremita para rellenar esto con un bordillito para hacer. Pero voy a aumentar una cucharita de gelatina para hacer otro color. Ya está ya. Esta va a ser una. Voy a poner en la bundita. Voy a poner el bordecito. Voy a poner la frutillita para decorar el pastelcito. Vuelta voy a poner una mielcita que traje. Bueno amiguitos disculparan que sí he hecho pastel pero no hay hecho las cremitas así pastel así vacío sin crema. Así he hecho. Pero ahora me da gusto de hacer con cremita que ha sido rica rica. Yo mismo casi acabo comiendo. Bueno disculparan. No avanza a ser bonito redondito pero ya pues ya está hecho ya. ¿Qué más hemos de hacer? Porque este es para mi mamá. Ojalá mi mamá acepte. Si es que acepta también y si no toca traes. Ahí se voy a poner decorando con estas chispitas. Ahorita me voy a dejar a mi mamá el pastelcito. Ojalá avancemos a llegar. Quizás no caiga por ahí. Estoy envolviendo como llevar un cuca y o quizás llegar a sanito. Por la distancia que toca ir lejos. Ya. Bueno ya llegan de mi mami. Vuelta voy a ver regalito que traje para brindar a mi mami por el día de la madre. Porque ahora es día de la madre. Hasta como venimos en la moto. Se ha dañado un poquito. Pero bueno. Y aquí vamos a hacer. Trajimos bien decoradito el pastel y hasta venir en la moto. Como el camino es semejante. Málaga. Salta salta viniendo. Acá se ha ido volando el pastel. Pero así te vamos. Quizás acepte mi mamá. Quizás no haga regresar con todo. Pero así te voy a dar. Bueno mamita. Disculpará el pastel que ha venido dañado. Pero aquí está un regalito. Ponla a usted mami. Yo le pago. Yo le pago. Un feliz día de la madre. Yo le pago. Diosito. Eche la bendición y pedir a Dios que tengamos una más salud. Y yo te pido a Dios que tenga a mi madre. Hasta cuando también quiero tener a mi mami. Y estoy feliz porque he tenido un padre y una madre. Dios le pague. Yo de mi parte agradezco a mi mamita. Dios le pague. 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 Bueno amiguitos. Hasta aquí ha sido este video. Espero haya gustado. Y bendiciones para todos. Adiós.